Pero con respecto al Ecuador, los Estados Unidos intenta convertirse en el juez, es decir, el Ecuador incumple tales temas sobre los derechos humanos. Nosotros no tenemos por qué explicarle a los Estados Unidos lo que hacemos, lo hacemos por nuestro pueblo y lo hacemos bien. Y las Naciones Unidas, la CEPAL, todas las organizaciones internacionales reconocen el avance que el Ecuador tiene en estos temas, no tenemos que darle ninguna explicación a los Estados Unidos. Ellos sí tienen que darle explicación al mundo, tienen que explicarle al mundo por qué no suscriben ningún instrumento internacional de protección de los derechos humanos. Es lo que deberían hacer, al menos para ponernos en condiciones de igualdad, para ponerse en condiciones de igualdad con los demás países. Ni las convenciones mundiales, ni las convenciones americanas. Si ellos pudieran decir, bueno, no nos acogemos a lo mundial, pero así a lo americano, a lo interamericano, tampoco.